Muy buenos días amables metro televidentes, nos encontramos acá en el barrio Turbayayala y límites también con el barrio San Gregorio, aquí en la carrera 15 entre calles primera y cero y están ustedes observando en ese momento un tremendo hueco aquí en este sector donde vive precisamente el puente a estos dos sectores en este momento estamos con el presidente de la junta comunal, Henry Arenas, bienvenido del barrio San Gregorio quien nos va a hablar de esta situación, bienvenido Henry Muy buenos días Gustavo, sí agradecerle la presencia acá en este sector ya que como usted ve la problemática que tenemos sobre la vía la vía principal, la ruta de la buseta, esta problemática se ha venido presentando desde hace años cuando pasó el plan maestro alcantarillado lo cual hemos tenido esos problemas, he tratado de evitar que la gente me bote los escombros para tapar la vía ya que no han hecho presencia las autoridades competentes para el arreglo de la misma como usted puede darse cuenta está reducido a menos de un canal, lo cual está sufriendo también la estructura del puente allá hacia la esquina donde podemos observar pasó lo mismo y botaron escombros y eso está ahí que no se volvió a fundir esa placa de concreto hacia la parte de adelante tuvimos el mismo problema ya esta calle prácticamente está deteriorada las dos cuadras le solicitamos a la gobernación del departamento norte de Santander quien fue que pasó por acá con el plan maestro alcantarillado lo que hizo fue dañarnos la calle, dañarnos el puente y sufrir nuestras viviendas El puente precisamente está peligrando de caerse ¿no? Sí Gustavo, esto ya se ha venido advirtiendo a través de las redes sociales desde hace mucho tiempo y esto que está sucediendo con estos huecos a través de esta vía principal Bueno, recordemos la dirección aquí Henry Arenas Bueno, esta es la carrera 14 entre calle 0A del barrio San Gregorio y calle 1A del barrio Turbay Ayala Muy bien, aquí vemos que pasan camiones, pasa todo tipo de vehículos, pasa el transporte público, bucetas y que de una u otra parte pues es importante que a quien le corresponde esta situación se apersone y no vaya de pronto a quedar incomunicado estos dos barrios vaya al barrio San Gregorio ¿no? Sí, correcto Gustavo, le queremos pedir a través de estas redes sociales al gerente de la empresa corta distancia para que por favor nos tenga en cuenta y desviemos la ruta de la buseta a una cuadra para evitar un accidente de pronto con una buseta, con sus pasajeros Lo mismo también a través de estos medios a la Secretaría de Vías e Infraestructura o a quien le corresponda, por favor venir y hacer la respectiva señalización ya que esa señalización la hice yo, evitando que sucediera un accidente pero por aquí pasa mucho camión como es el carro de la cerveza, el carro del aseo, el carro de Postobón los carros de los muebles y las busetas Bueno, esperamos entonces las autoridades competentes tengan en cuenta esta situación de este hueco que se presenta aquí entre los barrios Turbay Ayala y el barrio San Gregorio, vemos en este momento este hueco grandísimo y más arriba están las losas que también están precisamente al aire no han sido arregladas, ¿no? Sí, correcto Gustavo, o sea, la solicitud que nosotros le hacemos a la Administración Municipal y a la Gobernación es que todo este concreto está en el aire como tal ve y lo pueden ver ustedes ahí a través de las cámaras y la solicitud que hacemos muy respetuosamente a la Administración Municipal y a la Administración Departamental que esta vía, por ser vía principal, sea asfaltada ya que esto es una solicitud muy respetuosa que le hacemos para que nos tengan en cuenta y agradeciendo que Dios quiere y le avisen que no vaya a llover porque el agua se nos mete por ahí levanta el asfalto, levanta el concreto y va a reventar en las viviendas de nuestras... En este momento el paso de las bucetas de la empresa a corta distancia por este sector, mire apenas orilladito, medio pasa la buceta, ¿no? Sí señor, es un peligro, un riesgo que pronto quede ahí enterrada esa buceta y ocurra un accidente con algún peatón o un mismo pasajero Bueno, lamentablemente pues esta situación sucede precisamente en esta vía que se llamaba Vía Bicentenario que viene desde el barrio 20 de Julio, pasa por el barrio Antonio Nariño llega al barrio San Gregorio y pasa hacia el barrio Turupaya Yala para llegar lógicamente hacia la parte central de San Martín y lógicamente el barrio, el centro de Villa Rosario Henry, esperamos entonces que las autoridades, la parte de infraestructuras de la administración municipal tome cartas en el asunto sobre esta situación que se genera con este tremendo hueco que se ha hecho precisamente aquí entre los barrios San Gregorio y el barrio Turupaya Yala Sí Gustavo, yo hice la notica, llamé al señor alcalde, lo cual él se comprometió en dos semanas esto lo llamé yo la semana pasada, que fue que ocurrió esto quedó que en dos semanas me enviaban los obreros pero necesitamos de verdad que hagan presencia, se comuniquen acá con la comunidad con esta persona que es el presidente electo de la próxima Junta de Acción Comunal vicepresidente actual, para comentarles sobre la cuestión de la problemática que tenemos en nuestro barrio y en esta vía tan importante como es la vía Bicentenario como usted lo decía Gustavo Muy bien, Metro Televidente, queremos agradecer a nuestras páginas Villanoticias Plus, Notivilla, de todo un poco y nuestra alianza informativa que comparten esta información esperamos que las autoridades, tanto municipales como departamentales tomen cartas en este asunto aquí en la carrera 15 entre calles primera y cero entre los barrios Turba de Yala y el barrio San Gregorio queremos agradecer a nuestros seguidores que comparten esta información también agradecer a nuestro máster, este Leonardo Vega Palacios que está al frente precisamente de los controles del canal Metro Televisión 30 años sirviéndole a la comunidad del área metropolitana y la zona de frontera Muy amables, que pasen un feliz día